¿Qué tal diamantes? Espero estén demasiado bien porque hoy les traigo un juego llamado Eslendrina Creo que no hace falta explicar que es un juego de terror, desde aquí ya se ve que vamos a sufrir con esto También ya lo había jugado hace mucho tiempo Flashback ¿O qué? ¡Hija de tu madre! ¡Pero coño! Pero mira, no me acuerdo ni una pija de lo que era, así que vamos a volver a asustarnos Saben que los juegos de terror no se me dan muy bien Así que mira, adelante, vamos Espero no llorar tanto Por cierto, no olvides seguirme en mis redes sociales ¡Qué dificultad! Pues mira, le voy a poner medio Ok, miren, traigo audífonos Espero y ustedes también traigan audífonos para sufrir conmigo Creo que no debo de ir por la del medio No, ya recordé muy bien que por ahí no se iba Ok, me asustó Pero ¿por qué nos mató? Es mi pregunta Bueno, estamos de vuelta Creo que sí tenemos que venir para acá, sí o sí Pero hay que movernos, no hay que dejar... No hay que quedarnos quietos Porque si no viene y nos dice chupapi muñeño ¡Qué mierda pasó! Ok, esta ya es la cuarta vez La cual estoy desde aquí No sé por qué, pero me estaba sacando del juego ¡Ay, güey! No, no te veo No te veo, no te veo, no te veo No te veo ¿Por qué volteé? ¿Por qué volteé? No vuelvo a voltear en mi vida Te lo juro No, por aquí No, por ahí Ahí seguimos Como si nada Como si no nos estuviera siguiendo nadie Tengo miedo de voltear, güey Tengo miedo de voltear No quiero entrar ahí, te lo juro No ¡Ay, no! ¡Ay, hija de la chingada! ¡Ah! Ah, bueno ¿Quién sabe qué pasó? Esta puerta está cerrada, ¿verdad? Sí, está cerradísima No, no, no Tu puta madre No te hago caso, no te hago caso Tú no existes Si no lo veo, no es real Si no lo veo, no es real Ok, esto es nuevo para mí Bueno, la verdad Todo el juego es nuevo Porque ya ni me acordaba en nada Supuestamente tenemos que reconectar Algunos libros No sé cuántos Ocho Y llevamos uno de ocho Apenas De todo lo que llevo caminando Apenas llevamos uno de ocho Mira, dos Creo que entre más voy recogiendo Más difícil se va a poner esta cosa Ocupamos una llave Para poder abrir esa puerta Pero la pregunta es ¿Dónde, chutas, está la llave? Por aquí no hemos venido Pero está cerrada Ok, amigo Esto parece estilo Bad Rungs Creo que lo pronuncié para el carajo Pero bueno ¿Me entendieron? Qué bonito está el techo Ah, sí Ay, a huevo Yo tengo uno de esos en mi casa Seguimos abriendo puertas A lo loco Mira, aquí está otro libro Cuatro de ocho Fácil Muy fácil Que es el juego No puede ser que con este juego Me asusté hace mucho Ay, Dios ¿Qué onda, pa? No te molestas Si agarro el libro, ¿verdad? No, no me vas a hacer nada El espantaviejas Tres mil ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? Me cago en la puta De estos juegos de terror Y sus screamers de mierda No me lo esperaba Te lo juro Recogimos una llave Y no sé cómo Me falta solamente Nooo Y me dio un chingo Del calofríos, güey Ay, qué fue eso, parce Nos faltan solamente Dos libros de amantes Dos libros Y te vas a la guinda Del orto Y ya no juegas Estos juegos en tu vida Ya sé lo que va a pasar aquí ¡A huevos! Sí me acordaba Sí me acordaba Uy, pero la primera vez Que me pasó eso Te lo juro Que sí fue Un ataque muy feo Casi convulsionaba Ahí, cabrón Tengo una llave Eso significa Que en el otro lado Donde estaban las puertas cerradas Ahora sí puedo ir Ay, mira, aquí también No, acabamos de gastar La llave lo pendejo Porque no hay nada aquí Ahora hay que encontrar Llaves para poder abrir El otro Hay que encontrar Dos llaves Porque quiero suponer Que los libros Están en las únicas Dos puertas Que no podíamos abrir Creo Ay, mira una llave Con esta llave Podemos abrir La puerta de sangre Que está por acá Que obviamente Creo que es mala idea ¿Verdad? Ay, Dios mío Dime, por favor Que no hay nada malo aquí Eh, ¿dónde había otra puerta? Ok, ahora el objetivo Es hallar puertas Y llaves Puede ser que este juego Me daba miedo Hace mucho tiempo, güey Ahora te lo paso Sin pedos Hay lugares encerrados Nos falta un libro Nos falta un libro Ay, hijo de tu puta perra Es altísima Grande, madre Que es lendrina de mierda Ay, Dios Lo que estoy Nunca abro el hocico Y vuelvo a decir Que no da miedo Este juego Se me sale el corazón, güey Ahora hay que encontrar Una puertita más Una puerta más Y un libro más Y acabamos con nuestro sufrimiento Diamante Tú tranquilo Es que hay que explorar Todo el perro lugar, güey Para encontrar una puerta Y lo único que quiero Es ya encontrarla Ya no quiero jugar esto Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 A nuestro señor Creo que así no iba la canción Ay, hijo de la ver... Que juego de mierda Estaba distraído Estaba haciendo otra cosa Me estaba limpiando el ojo Y oigo ese sonido Y... Ay, Dios Ay, Dios No, güey No quiero No me hagas esto Juego de mierda Lo agarras Y te vas corriendo Pero el problema es que no ves el mapa Uno, dos Vámonos Esi, door Door ¿Qué significa door? No sé Quiero suponer que correr Tú corre, diamante Corre Corre, diamante Corre Corre, diamante Corre Corre, diamante Corre Si no, no me equivoco Aquí saliendo Ya debo darle a la derecha Ya acabo el juego Acabo el juego Lo acabo Lo acabo Lo acabo Que mierda Fue eso Y así de fácil se acaba el juego Pues bueno Creo que ha sido todo No olvides seguirme en mis redes sociales Yo soy Diamant306 Espero tengas a este nuevo bonito día Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!